Hoy aprendí Lo que es vivir sin tu querer aún brilla en mi Aquel recuerdo del ayer nunca pensé Que prescindieras tu de mi hoy comprobé Que sin ti no puedo vivir Haz que solo sienta un buen rato Lo que sentíamos ayer cuando yo te tuve en mis brazos Linda mujer Por favor querida regresa Yo te juro que cambiaré Y no voy a pasar a su amante Y mi mujer Ay, ay, amor, no sé No voy más con mi querer Ay, ay, amor, no sé No voy más con mi querer Creí tener Tu corazón en mi poder Y resulté Yo le he hablado Ya tuve si quisiera ser El que te besa ahora mujer La realidad Mira para lo que quedé Pobre loco enamorado Que te perdió por creer Que era solo una aventura ¿Qué voy a hacer? Antes no quería darme cuenta Pero ya se te despide Te pido De tu amor O moriré Ay, ay, amor, no sé No voy más con mi querer Ay, ay, amor, no sé No voy más con mi querer Hoy yo deseo como nunca antes Por eso te pido Me des un chance Si quiero mismo Piensas en mí Aparta el orgullo Y regresa aquí De todos los días Tú eres mi sol Sin ti sola y noches En mi corazón Vivir sin ti Es un castigo Please, nena Vuelve conmigo Ay, ay, amor, no sé No voy más con mi querer Esto no es un juego Lo mío vence No voy más con mi querer Mi corazón se rompió El bien que te perdió No voy más con mi querer Vida, dame, dame tu color No voy más con mi querer Ay, 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 amor, no sé No voy más con mi querer No voy más con mi querer No voy más con mi querer Me dejaré a la gluna